Ixtaco, la mejor comida mexicana y la que te mereces. Oh, qué sabores y qué aromas los que hay. Calamar, pulpo, ostión y pescado, puerco y carne asada, vegetales frescos y el mejor servicio en el mundo. ¿No está delicioso? Claro que sí. Ven con tus amigos o con tu familia o conoce a alguien nuevo aquí. En Ixtaco siempre hay algo para todos disfrutar. Gracias.